Continuamos en Entre Tres y seguimos de lo más pictórico, si es que en este caso nos acompaña una de las ganadoras de la beca emergente de Torremolinos, ella es Ana Barriga y viene desde Jerez, Sevilla, Torremolinos, vamos a hacer un popurrí, ¿no Ana? Sí, un poco. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Bueno, Ana, vives en Sevilla desde hace nueve años, pero tú eres de Jerez. Sí. ¿Por qué se cambió de Jerez a Sevilla? Bueno, por la formación académica, porque empecé a estudiar en Escuela de Arte en Jerez y de allí pasé a Cádiz y quise ampliar mis estudios en la universidad y ya pues en Cádiz no había tenido que ir a Sevilla, Granada o Málaga y opté por Sevilla. ¿Cómo se forma una pintora profesional? Alguien que nos esté escuchando, una chica jovencita que todavía esté en la ESO, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer si le apasiona el mundo de la pintura? No sé, yo sí soy un ejemplo para decir qué hay que hacer, ¿no? ¿Cómo no vas a ser un ejemplo? Sí, está muy bien, pero no sabría decir unas pautas que hay que seguir para dedicarse a eso, pero sí es verdad que hay que trabajar muchísimo, hay que ver muchas exposiciones y está muy al día de lo que están haciendo otros artistas, galerías, museos, todo, ¿no? y sobre todo trabajar mucho e intentar tener un acento propio. Tú empezaste en el mundo de la escultura, aunque luego te decantaste por la pintura, ¿no, Ana? Sí, yo empecé estudiando el banistería. Ah, mira, qué bonito. Sí, es muy bonito. No sabía muy bien de qué iba aquello, pero tuvo como el enganche, la garra suficiente como para incentivarme para que yo fuese, quisiera ampliar mis estudios. Y después hice diseño de muebles y todo tenía relación con la decoración y lo tridimensional. Ya hice escultura en piedra en Sevilla y ya por fin entré, me decidí a estudiar la carrera después de haber hecho unos cuantos de módulos en Escuela de Arte y en la carrera fue cuando conocí la pintura, porque cuando entré pues estaba completamente convencida de que iba a acabar siendo escultora, pero tenía una asignatura que me obligó a comprar pinturas y soporte y cuando tuve la experiencia con la materia, aquello me pareció fantástico y también tuve mucha suerte porque tanto profesores como familiares, mi pareja y demás, pues me animaron para que todo lo que había producido durante ese primer año de facultad lo mostrara y empecé a presentarme a concursos y tuve la suerte de que todo lo que había producido durante ese año pues empezó a tener visibilidad, incluso gané algún premio y todo. O sea, que vieron que tenías duende con la pintura, ¿no? Sí, bueno, eso parecía. Háblanos de ese trabajo que hiciste durante ese año. En primero de facultad, bueno, eran ejercicios de clase, tenía dos profesores que eran como la noche y el día, pero los dos creo que por contradicción fue como una explosión, ¿no? Y los trabajos eran tipo de bodegones, pintar modelos, también había trabajos más creativos de interpretación de obras clásicas y un poco era como empezaban por algo muy clásico pero te iban guiando, la verdad que lo hicieron muy bien, porque te iban guiando como para que tú al final de curso acabaras teniendo como una obra personal, cosa que en un año pues es casi imposible, ¿no? Pero bueno, te daban como las pautas para que tú pudieras valerte de esas herramientas. Y ahí ya creaste tu sello, ¿no? Bueno, el sello yo creo que espero seguir creándolo siempre, ¿no? Porque no es que mi discurso va creciendo conforme yo voy investigando, es verdad que siempre si miras hacia atrás pues todo tiene un hilo en común, pero va creciendo y se va equivocando, ¿no? Y es parte del crecimiento. Dices que empezaste pintando bodegones, que yo creo que también es lo primero que enseñan a pintar. Yo hice un pequeño curso de pintura hasta que le llené a mi madre las paredes de la casa de la pintura que llevaba en la paleta y me quitó de pintura y además un abrigo muy caro le estropee. Entonces me dijo, fuera de la pintura. Pero creo que sí que nos enseñaban los bodegones también, pero estoy hablando de cuando era muy pequeña. Ana, de bodegones, ahora mismo que estás haciendo pintura figurativa, ¿cómo es el cambio o el tránsito de una pintura tan realista y tan clásica como un bodegón a pintura figurativa? Realmente lo estoy pensando ahora y sigo pintando bodegones, que no ha cambiado tanto la cosa. Mira, creo que hay como un punto de inflexión desde que empecé a pintar hasta ahora, porque en 2013 me dieron la beca de iniciarte y fue la primera exposición individual que hice. Y claro, yo estaba muy ilusionada y todo lo que conlleva hacerte cargo de una exposición individual, que es muchísimo trabajo, porque no es solo pintar en casa, sino es enfrentarte a una entrevista o saber la disposición de las obras, cómo van en el espacio y cómo dialogan entre ellas y así cuestiones interminables que uno no piensa de que eso es de esa manera. Entonces, cuando terminé esa exposición y la vi, vi todos los cuadros colgados en la pared, pues parecía una bonita colectiva, era como si hubieran pintado cinco personas diferentes. Y claro, estaba emergiendo en todos los sentidos, quería abarcar todo, porque un día me levantaba Paisajista, ¿no? Sí, otro día me levantaba y hacía collage, otro pues en plan abstracto y un poco tocaba todo, que también está bien. Pero quizá el hilo conductor de esa exposición, el nexo común, era la pintura de collage. Y para yo basarme, para realizar la pintura, lo que hacía era buscar imágenes por internet y esas imágenes pues las recortaba, las ensamblaba, las mutilaba, todo a través de programas informáticos y tenía un boceto previo para enfrentarme, para no enfrentarme al lienzo en blanco. Y eso cambió porque necesitaba de alguna manera tratar de intentar controlar la pintura desde el origen. Entonces empecé a trabajar con el bulto redondo, con el objeto. Cosa que realmente es mentira, no puedes controlar la pintura, pero sí es cierto que tienes como otra visión. Quizá también por mi educación escultórica y mi educación clásica en la facultad de Sevilla, ¿no? De que ves cosas del natural que no ves a través de una pantalla. No quiero decir que haya dejado de pintar en el ordenador, pero mantengo el objeto y ahora sí creo yo mis propias imágenes. Antes las cogía de internet y ahora pues yo me hago mis propias fotografías, mis propios modelos y eso hago. Qué difícil es el mundo de la pintura hoy en día, ¿no, Ana? Es complicado, es complicado. Hay que estar muy bien preparado porque no solo tienes que controlar de pintura, son como muchas cosas que se te escapan. No es solo tu trabajo en el estudio, es el trabajo de los demás. Además no solo tienes que controlar de pintura, sino de todas las creaciones que se están haciendo, fotografías, esculturas, de todos los movimientos que ha habido, cine, música, teatro. Es un poco que tienes que estar preparado de todo. No es solo una única dirección, tienes que llevar como todo para adelante. De la beca Iniciarte, que nos has hablado, que fue la primera que conseguiste, ahora que estás en emergente, ¿por qué más becas has pasado? Pues becas de residencia, la última y única que tuve antes de ésta fue la beca de la térmica, que estuve aquí en Málaga también durante cuatro meses este año. Y después pues he estado becada en Bilbao con ICAS Art, también he pasado por Focus Avengoa, también fui seleccionada en Luis Adelantado, en Valencia, en la galería, que eso fue una buena oportunidad porque te abre como al mercado de galería. Entonces a través de ahí pues ya empecé a trabajar con galerías de arte. Es muy difícil conseguir una beca porque además para esta emergente se presentaron 121 artistas, solo 10 la habéis conseguido. Una aparte que nos paga el gobierno balear, que está aquí tu compañera, que es Marijo, que la conocimos el otro día. Otra beca que son dos chicas, ¿no? O no es la tuya la de dos chicas, ¿verdad? No, no, Eva y Álva. Ah, es que yo sabía que había por ahí una A y era Álva, no era Ana. Es muy difícil vivir del mundo de la pintura hoy en día, tenéis que estar muy pendientes de las becas o también se puede vivir a través de las galerías, de los encargos. Es muy difícil vivir de eso, pero no es imposible. Lo que pasa es que hay realmente, hay muchísimos artistas que están haciendo cosas muy interesantes y no hay un sustento, no hay, hay la mitad de becas que había antes. Entonces la competencia es mucho mayor y los artistas cada vez están mejor informados, cada vez los proyectos son más buenos y claro, la competencia es brutal. Entonces que te den una beca o un premio no es tan fácil. Y tampoco quiere decir nada de que te hayan premiado, porque el jurado va cambiando y no quiere decir que si no te lo dan tu proyecto no sea bueno, que a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor es malo. No es el gusto del jurado en ese momento. Sí, pero depende, es tan frágil realmente que es como casi un milagro que esto siga creciendo. Sin embargo, hay ayuntamientos como el de Torremolinos que siguen apostando por el arte y por los artistas. ¿Cómo te enteraste de esta beca y por qué decidiste participar? Me enteré de esta beca por varias fuentes. Lo vi por Facebook y después me llegó también al correo electrónico y Fernando también lo hace bastante bien en eso, que manda mensajes personales a todos sus contactos para que se presenten a la beca. ¿Y qué presentaste para decir yo quiero participar de esta beca? ¿Cómo fue el proceso? El proyecto que presenté aquí, bueno, pues yo planteaba una pintura de gran formato que se nutre directamente de la ciudad de Torremolinos. Ah, bueno, que ya presentasteis el proyecto que vais a hacer aquí, que no presentabais proyectos que hubierais hecho previamente. No, presentabas un dossier también, pero presentabas un proyecto que fuese a realizar en este tiempo, en esta estancia. Y tu proyecto es un oso, ¿no? Creo. Sí, bueno, sí, es un oso. Mi proyecto es que, claro, decía que se nutriera directamente de la ciudad de Torremolinos, pero busco conocer las ciudades de otra altura, desde la muchedumbre, el diógenes, todo el caos. Y claro, aquello lo encuentro en los mercaderillos cada domingo que se hace aquí en Torremolinos. Entonces, allí voy como casi una cazadora en busca de ese tesoro que la propia ciudad drena y que lo hace suyo y que los rastreros colocan allí como si fuesen casi vanitas, porque vas por allí y son como bodegones que son preciosos. Y aquí yo pues rescato el objeto y pues genero un diálogo con otros objetos que pertenecen, que aunque no pertenezcan directamente a la ciudad de Torremolinos, pues la hace suya al drenarlo y a... Y al aparecer aquí, en el rastrillo. Claro, ahí está. Entonces, lo miro, me interesa el objeto porque desde una mirada actual te puede dar una visión diferente y complementa lo que ha ocurrido en el pasado. ¿Qué objetos, qué tesoros has encontrado en los rastrillos de Torremolinos? He encontrado muchísimos, muchísimos. He encontrado desde... Bueno, casi todos son juguetes, objetos de fetiche. Es que también trabajar con... Que mi iconografía sea de juguetes, pues me permite hablar de temas serios como la muerte, la sexualidad. Y parece como recharle seriedad al asunto. Pero aquí he encontrado, pues no sé, objetos de cerámica, juguetes de playa. El oso es un juguete de playa. Que tiene además unos molinos. Me parecía perfecto para hablar de la ciudad. Vamos, ya veréis el cuadro. ¿Cuánto tiempo estimas que... O sea, estáis un mes becados. ¿Te parece un tiempo corto para terminar tu trabajo o te parece un tiempo adecuado? ¿O tú has adaptado un trabajo a ese tiempo? Yo he adaptado un trabajo al mes que tenemos aquí. Pero sí es cierto que me parece poco tiempo. Porque para que se frague un proyecto y también conocer la ciudad y demás, yo creo que haría falta un poco más de distancia. Porque mientras que llegas, conoces, ves todas las cosas que hay que ver aquí. Para que eso se asimile de alguna manera, hace falta un poco más de distancia en el tiempo. ¿Y qué te parece nuestra ciudad, Ana? Es fantástica. No tiene desperdicio ninguno. ¿La conocías ya de antes? Había estado algunas veces, pero claro, de visita. No tan a fondo, ¿no? No, no tan a fondo. Es genial. Torremolino es fantástico. ¿Y vuestro lugar de residencia, el albergue de la música, Inturjoven? Bueno, está muy bien. ¿Cómo es vuestra vida allí? Porque claro, un artista yo supongo que tenga, aunque tú ya tengas tu trabajo muy centrado, dices momentos de inspiración, ¿no? ¿Cuál es el momento de inspiración de Ana? ¿Recién levantada, a media tarde, cualquier momento es bueno para la inspiración? El momento de inspiración de Ana empieza a las 8 de la mañana que se levanta y desayuna y va para el estudio. Come y vuelve al estudio. Entonces, estás todo el día en el estudio. No hay un momento de que dices, ay, se me ha ocurrido algo, voy a bajar a pintarlo, ¿no? Sino que estás continuamente trabajando. Trabajamos muchísimo los artistas. Es algo como que parece que pintamos por la tarde ahí a la fresquita, pero... No, yo no pensaba de su mujer. No, 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 pero es algo que está como patente, ¿no? Y después entras en el estudio y aquello es como un poco desagradable, el olor, como frío. Pero, sin embargo, no puede pasar un día sin entrar. Pero yo me refería porque, aunque estéis trabajando en vuestra obra todo el tiempo, con sus descansos, claro, porque son artistas y también tienen que descansar igual que todos los humanos. Claro. Que habrá un momento que tú digas, a ver, yo estoy contemplando mi obra, ¿hay algo que le falta o hay algo que le sobra? Claro, y tendrás que dedicar también un momento a la contemplación de tu obra, ¿no? Para ver qué le falta o qué le sobra. Sí, todo el tiempo no estás pintando en el estudio, vamos, yo no puedo. Siempre estás haciendo pruebas de color, composición, de diálogo entre los objetos. Y claro, es un momento de pausa y contemplación de la obra, tiene que haberlo, porque ahí vas tomando las decisiones, no llegas y esto está acabado ya, sino que vas decidiendo desde el tipo de pincelada, la dirección, el acabado que va a tener, el color que va a tener al lado, si lo quieres pintar en fresco, en húmedo, para que los colores se contagien. Son muchísimas cuestiones que tienes que abordar y que necesitan su tiempo de elaboración. ¿Cómo es la relación con tus otros compañeros, con los demás artistas de la beca emergente? Es muy mala, nos llevamos fatal. Sí, ¿verdad? Yo lo comprobé el otro día. Sí, nos llevamos fatal. Es genial. La verdad que los compañeros que estamos, he tenido una suerte tremenda de contar con ellos, porque no es solo es que son personas que ya admiraba porque conocía su trabajo, sino que ahora tienes el placer de compartir el estudio con ellos y de ver cómo el mundo interior de cada uno, cómo crean, la forma en que tienen ellos de generar su trabajo, además de lo rico que es también, de las conversaciones que tenemos, intercambios de pensamiento, genial. Claro, y aprendíais unos de otros, a lo mejor unas técnicas que no conocíais, porque hay muchísimas disciplinas. Estás tú, por ejemplo, con pintura, luego está Jonathan, que estaba trabajando en 3D también, Marijo con fotografía y vídeo, Jan era con construcción. Jan está pintando, pero después va a hacer como una instalación también. Ahí está yo diciendo construcción, pero él va a hacer la recreación del Tony's Bar, y cada uno os movéis en una disciplina, entonces supongo que eso para vosotros sea genial, enriquecedor, y tú que has ido pasando ya por varias becas, pues has ido empapándote de tus otros compañeros, de los artistas con los que has compartido tiempo. Se nos acaba el tiempo ya, Ana, pero nosotros iremos mostrando cómo van evolucionando los trabajos de estos 12 artistas que tenemos en Torremolinos, 12 pero que son 10, digo 10 porque las becas serán 10, aunque una es doble y la otra nos viene desde el Gobierno Balear. Ana, ¿dónde te gustaría llegar a exponer algún día uno de tus cuadros o de tus obras, si te vuelves a la escultura? Esa pregunta es súper complicada, porque hay tantos sitios que donde me gustaría, pero antes de pensar en un sitio, yo lo que quiero es seguir con esto, y que mi trabajo siga teniendo visibilidad, y que yo siga siendo tan afortunada de poder dedicarme a la creación artística. ¿Y de qué te gustaría decir un encargo, aparte del Ayuntamiento de Torremolinos? Sí, primero está el Ayuntamiento de Torremolinos, que ya lo tengo, eso está cumplido, y después yo creo que estaría bien la Rubén Colección, también estaría bien la familia Rubén. Pues Ana, esperamos que tengas muchísimo éxito con tu obra, Un osito que es un juguete de playa, lo veremos porque, claro, nosotros ahora les hemos mostrado unas pequeñas imágenes de las piezas que ella tenía cuando nos acercamos hasta su estudio, búsquenla por los mercadillos de Torremolinos, que compartan impresiones con ella, que es muy simpática y muy guapa. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti.